La Torre de Comunidad Animalera trabajando, el diputado me invitó a colaborar para darle forma al área animalera, donde además de estar presente en COAP, van a estar otras asociaciones como es el voluntariado del Centro de Función Canina y Felina, la asociación BIP que se dedica a ofrecer jornadas de esterilización sin costo en el rocillo y la asociación poder animal, que es activismo. Nos sentimos muy orgullosos honestamente de que todo el equipo de Me Gusta Hermosillo haya tomado en cuenta la participación y haya creado una área exclusiva para los animales, y no exclusiva para los animales también, sino para que las personas convivamos con nuestras mascotas y se cree esa conciencia. Nosotros como asociación recibimos muchos reportes de necesidad de la gente, de que quiere, necesita, urge, solicita al ayuntamiento áreas donde puedan convivir sin peligro animales y mascotas, como es exactamente el picnic, un día donde se puedan ir, poner su tapetito, convivir con sus gatos y perros y su manada humana y felina. Entonces, nos da mucho gusto ser parte del picnic 2.0. Nosotros como parte de COAC vamos a tener una serie de actividades. Vamos a estar todo el día durante todo el horario que es de 12 de mediodía a 9 de la noche. El primer evento vamos a tener un evento muy divertido que ya nos ha funcionado en otras ocasiones. Le llamamos la cabina de besos. Es una casita donde hay una perra de estrada y tú te acercas y te da un besito. Los niños se toman fotos. Es una actividad muy agradable. Todas nuestras actividades tienen el fin de ser educativas, de crear conciencia y sobre todo pues son gratuitas. La siguiente actividad va a involucrar a niños, va a haber un rompecabezas armable con temas de responsabilidad social hacia los animales. Va a haber adopción de mascotas también. A toda la gente le encanta la adopción de mascotas. Esta va a ser de 4 a 7 pm para evitar que se estresen los animalitos. Ya conocen ustedes los requisitos para adoptar que es llevar su credencial de elector, ser mayor de edad, etc. Ahí vamos a estar de 4 a 7 pm con gatos y perros ya esterilizados. Va a estar la artista, bueno de procedencia española, pero que muchos de ustedes ya conocen, Rosa Vilafón, va a estar contando, participando con su cuento Lacta, la vaca cantante. A lo mejor a algunos de ustedes le ha tocado ver este cuento. Obviamente es temática animalera y de conciencia. Y vamos a cerrar con un divertido, ahora que es Halloween, concurso de disfrazos de mascotas. Así que todos ustedes si tienen mascotas, incluso sus familias, los esperamos ahí en el picnic, en el área de animaleros. Y obviamente pues que participen durante todo el día en las demás áreas.